Esta es la canción favorita de Tere Ya lo sé, ya lo sé Aunque quiera no puedo volver Y entender por qué me pide lo que más quería Dónde quedan todos esos días Siento que me falla la memoria Mi verdad es que yo te estoy Pero siento que era toda media Porque ya no estás, ya no estás en ella Dime qué Dime, dime que empiezas lo mismo que yo Lo mismo que yo Dime, dime que no hay nadie mejor que yo Nadie mejor que yo Yo sé que es real y que me invento Quiero pensar que aún es todo el tiempo De volver a donde quiero estar De poder dormir con tranquilidad Y que estés aquí y ya no te vas Podré reducir la velocidad A veces pienso en ti, pero no puedo más Y cuando pienso en ti, solo quiero igual Tengo que aceptar Que todo cambiará No voy hacia atrás Si me pongo mal No voy hacia atrás No voy hacia atrás Porque todo viene Siempre hacia adelante Dime, dime que piensas lo mismo que yo Lo mismo que yo Dime que, dime que no hay nadie mejor que yo, nadie mejor que yo Dime que, dime que quizás lo mismo que yo, lo mismo que yo Dime que, dime que no hay nadie mejor que yo, nadie mejor que yo Quizás lo mismo que yo, que quizás lo mismo que yo, quizás lo mismo que yo Quizás lo mismo que yo, quizás lo mismo que yo, quizás lo mismo que yo